escribiendo ahí está ahí está, puedo ver puedo verlo todo ahora mismo, sí puedo ver sus comentarios, así que no se preocupen ¿de qué trata Witch Heart? te recomendaría a Kyro, pero entonces es larguísimo de explicar te recomendaría entonces o mirar y disfrutar lo que veas o mirarte primero Witch Heart normal y luego ver esto por cierto, Jui ¿le mando a nuevo juego o le mando a cargar el juego? acá requiero asistencia, Jui, ¿novo juego o cargar el juego? esto así, yo creo que es cargar el juego si no me equivoco, ¿no? cargar el juego es cargar esto vamos ahí, cargar el juego wow cargar el juego, sí, gracias por jugar Witch Heart Bonus Stage muchas gracias por jugar el juego anterior también ahora se ejecutará el proceso de transferencia la transferencia se ha completado importante, saber que después de la transferencia los archivos no pueden usarse en el juego anterior puse copiar o cortar ahora primero lo primero por favor, pasa por la puerta otra le reclama tu premio bueno oh, ¿item? ¿qué es eso? obtuviste la burbuja de profundidades ahora una explicación sobre cómo usar la burbuja de profundidades equipa la burbuja de profundidades presiona Enter frente al lugar con agua así podrás bucear en el agua ah, o sea, como y me inflo a mí mismo alrededor what? Claire aprendió buceo seguramente muchos nuevos y desconocidos muchos mundos nuevos y desconocidos escondidos a profundidades para regresar a la superficie presiona confirmar estando sobre el panel del símbolo del pez disfruta tu aventura bajo el mar tener en cuenta que estos objetos solo pueden usarse en los espacios de fantasía wow la buena M.O. pues dale aprendí buceo eh, Cicel vine a hablar con todos no Claire ¿estás lista? bueno, entonces te diré lo usual que hables con vas a perder tu particularmente ¿quién te mató al final? ya lo sé siempre es Ache pero sobre nosotros los demonios recordarás sobre lo conveniente simplemente no tenemos ah, claro por eso Claire sale doble patada sale patada salto alta y se hable y se hable y sabe o sea, Claire que es tipo porque tiene magia así que es tipo hada que es tipo lucha hada ahora que lo pienso ojo al dato Claire puede ser lucha hada ojo al dato simplemente no tenemos tiempo para estar representándonos sin fin, ¿sabes? wow muy bien, Claire buena suerte en el bonus stage puedes acceder por esta puerta a huevo lucha psíquico es que psíquico significa inteligente y aquí inteligentes hay pocos oh empezamos siempre listo Claire Elford encuentra el secretario corazón de bruja hola a todos he vuelto esto es hermosa la maldición del demonio nunca moriré pasados desconocidos el secreto de Dorothy todos son imbéciles menos yo Sirius Gibson acertijo de la mansión mundos de fantasía algún día me quedaré con mi waifu no es Levine te respetan los stats eres tan débil como el principio si me respetan los stats es porque tengo Claire pateado un golpe aún no te rindes rayos no puedo creerlo estoy deseando una conclusión entretenida soy la huevo de mierda todos los actores se han reunido ahora comenzamos bonus stage me sacaron del pecho todo el reset me acaban de hacer en el último capítulo nos quedamos yo arrancando el corazón a Claire para variar oh nos quedamos desde el principio a principio o sea esto es por cierto estoy como al lado de dos bichos gigantes ¿no? soy de Claire Ash para mi sorpresa ha aparecido alguien que dice que es el lord de esta mansión está en el comedor ahora hoy vamos a reunirnos ahí es Ash cuchillos locos ¿quién es él? hola mi nombre ¿quién es él? mi nombre es Noel Levine así que hay muchas personas aquí si no les molesta ¿podría acompañarlos al comedor? claro no me molesta claro que no molesta no es mi casa igual así que me da igual yo soy Ash Bradley talos bichos o sea ¿quién tiró el sacuardo para que estén todos clavos en el suelo? nuestro encuentro debió ser el destino y nuestra muerte también muy encantador de conocerte sí yo también entonces vamos al comedor ya también yo la creo como la palma en mi mano un momento la consulta es ah no no me hacen nada hijo de puta ese fue un bocado ese bocado fue por molestar ¿no? tanto los bichos acá los que conocí ¿qué pasa amigo? eh ya están ya están todas ay no es la huevo de mierda hola por aquí Ash Ash como que no lo estás viendo ¿ver qué? exacto ese es el motivo no en serio no veo nada muy bien hecho Ash ajá buenas tardes supongo ¿eh? 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 viendo su reacción podría ser que ambos ya conocen a Lime y a sus amigas ¿en qué momento las conociste vos? siempre las conocí ¿cuándo nos conocimos con ellas? Ash ¿puedes ver a Lime y a las demás? ¿que si puedo verlas? ¿de qué estás hablando señorita Claire? pues verán las cuatro estamos explorando pero nos perdimos y terminamos aquí si se refiere a las cuatro entonces finalmente aparecieron oh mierda putísima nos alegra haber escapado de la lluvia momento tomando el pelo Cecil y las cuatro venimos de una convención de cosplay por ahora no podemos salir de la mansión en las dos palabras dejamos déjanos quedarnos me caga la voz de Rogue es que eso es el chiste ser más pesada que de costumbre y aún así a dormirlo le caigo mejor que a Lime por favor Sirius eso sería terrible obviamente ¿por qué tendría que hacerlo? antes tiene que bancar Ash y a mí mismo no tengo que bancar a cuatro ya tengo que bancar a ocho además se puede se puede ver claramente que no hay suficientes cuartos extra para esta cantidad de personas no hay suficientes bueno ¿cuántos cuartos extras hay? me parece que son cuatro entonces todo está bien somos muy amigables así que no nos importa quedarnos en el mismo ¿verdad? y también tú la que la que está toda claro ¿sí? ¿te refieres a mí? sí, sí, sí ¿qué te parece bien quedarnos ¿quieres quedarte con nosotras? todas las chicas en un cuarto esto se vendrá bueno ¡uh! a dormir en cucharita quíntuple cinco chicas y papapapapapá una cuchita y y en la noche se vea se vea un aparatito ese que girás y hace agujero un torniquete oh sí muestren lo mejor que te ¿por qué estás cambiando Wilardo ¿te estás cambiando la ropa? sí ¿podrías dejarme? si te paso una herramienta ¿puedes abrir un agujero atravesando tu pared justo enfrente? bueno ¿por qué no? ¿Qué te parece? ¿Podemos quedarnos todos nosotros? ¡Será muy divertido! ¡Mierda! ¡Un carla diario! ¡Ay, no! ¡Ya el Karakiri ya está como la mierda esta! ¿Qué sucede, Claire? ¿Eres nuestra amiga? ¿Sí? ¡Vaya, vaya, señorita! ¡Jejeje! ¡Qué puto bello de mierda! ¡Vaya, vaya, señorita Claire! ¡Entonces sí que conoces a todas estas chicas! ¿Cuándo me presentas a una? ¡Sí, sí! ¡Somos amigas! ¡Muy buenas amigas! Vamos, Claire, estás bien, ¿cierto? Siendo objetivos, Claire debe... Claire es más amiga de Cecil, luego de Charlotte. Las otras como que puedo pasar de ellas. ¿Estás bien, cierto? Sí, creo que estará bien. No, de ninguna manera está bien. ¿Eh? ¿Por qué estás en contra? Si decimos que está bien, entonces lo está, ¿verdad? Quizás está bien, pero... Debo informarles que solo hay una cama en el cuarto, ¿entienden? Sí, sí. Solo hay una, aparentemente. Y en nuestras camas de los chicos caben dos, así que... Oh, no hay problema. Nosotras tenemos bolsas de dormir. Le dejamos a Claire la cama. Muchas gracias. Sí, está decidido. Las cinco estaremos en un cuarto. Ya, ya debo hacerlo. Esperen un segundo porque actúan como si fueran a que... como si se fueran a quedar. Ay, Sirius, no seas malo. ¿De verdad vas a despertar... vas a desamparar a cinco pobres y adorables doncellas? Y la siguiente escena es así. La puerta, ahí, dime. ¡Hijos de puta! ¡Eres el peor! Mi enfermedad crónica está... ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Está! ¡Coff! 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 ¡Toses! ¡Toses en inglés! Mi enfermedad crónica está apareciendo de nuevo. ¿Eh? ¡No tienes corazón, Sirius! ¡Eres un...! Ahí, con el cuchillo. ¡Eres un maldito asesino! ¿Te gusta matar personas? Eh... ¡Nada! ¡Mira lo mucho que te lo ruegan! ¡Cierto! Si no es trasis ese muere, todo será tu culpa, vaca. No, esperen. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí teniendo fuerza explorando las montañas para empezar? Buena pregunta. Es verdad, su historia es demasiado inestable. ¿Dos? ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos no es falsa! ¡Dos, dos! ¡Dos sufriendo, sufriendo! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos es rayita! Bueno, ahora somos toda una partusa. ¡Ah, entiendo! ¿Se callarán si les dejo quedarse, verdad? Su paciencia se acabó. No pienso en eso. Está bien si te doy un gran beso en la mejilla para agradecer. ¡Ash, el cuchillo! ¡Hecho! ¡Ay! ¡Ash, opción! ¡Ash, opciones! ¡Ay! ¡Ah! Por favor, no lo hagas. ¡Hurra! ¡Más mujeres que matar! Gracias a la perticencia de las chicas, ahora tenemos donde quedarnos. Quedamos pocos y parió la abuela, la frase correcta, sí. ¡Yeeh! Bien, que está si nos presentamos de nuevo. Soy Lime, o Lima en español, en fin. Encantado de conocerlos, soy la huevo del grupo. Charlotte, me pasa tiempo a coleccionar peluches. Soy Cicel, llévense bien conmigo. ¡Qué buena presentación! Bueno, supongo que debería decir mi nombre. Soy Rogue, las que no le gustan a mi voz, pero es la que me pegó. ¡Ah, yo he visto los pantalones! ¡Nunca! Espero que todos nos llevemos bien. Mi nombre es Charles Bradley. Ya me presenté detalladamente antes, supongo que es suficiente. Sirius Gibson, tan solo no me molesten, de acuerdo. Willard Butler, no muero. No es Levine. Hola. Soy Claire Elford, espero que nos llevemos bien. Bueno, ahora... Mientras tanto, si se... ¡Ay, si me gusta! ¡Hablen entre todos! ¡Hablen con todos! ¡Sí! Ahora, con las presentaciones terminadas, supongo que les mostraré sus cuartos. ¡Me estaba jalando la situación! Guau, gustó el quinteto. Ustedes cinco en este cuarto. Pero, ¿están completamente seguras? ¡Sí! ¿Acaso no lo repetimos mucho? Estará bien. El otro no muere, solo se transforma en la arena. Pues eso es verdad. Solo hay una llave, así que... Alguna tendrá que ser la representante. ¡Oh, sí! ¡En ese caso, Claire! Encárgate, Claire. Está bien. Obtuve llave de mi cuarto. No lo hice en ningún lado, pero lo leo yo. Bueno, entonces nos separamos por hoy. Si en algún momento sale un Dakimakura de... Bueno, está el Dakimakura de Noel, la imagen. Que me la hizo una suscriptora. Entonces... ¿Qué significa todo esto? Y la rodean ahí. Y un icono de brazos abajo. Espera un segundo, Claire. ¿Eh? ¡Ah! No me... ¡Tantas veces morí! ¡Morí tantas veces! ¡Feliz 1999! ¡Mirad! 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 Ya... ¡Ya sí! O sea, ya merece una meme... ¡Mime! ¡Una paja merece el dicho! Porque... No puede... Ya intentara ver... ¡Reset! Una y otra vez. Para salvar a Claire y vea muy muerto. 9.999 veces... ¡Nueve mil meses fui yo! Las otras 999 veces fue Willardo. Estaba aburrido y quería participar. ¡Nueve mil 999! ¿De qué? Es el número de continu... De que... De... Número de... El número de continu... El número de continuadas que usaste. Ya sabes... Cuando juegas y pierdes... Vídeas continuas... Constantemente. Piensa, cerdita. ¿Continuarás? Si... Los... Pasa que no tiene todas las... Tiene... 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 Tiene fichas infinitas. En otras palabras, Claire... Ahora mismo has muerto un total de casi 10.000 veces. ¿Muerto? Espera... En un segundo... Perdón, pero no tengo idea de que... Bueno... Quizás no lo entiendas... Pero acéptalo por ahora, por favor. Básicamente, gracias a la estupidez... A tu estupidez... La siguiente vez será el número 10.000. La mansión, obviamente, se irá poniendo cada vez peor. Pronto. Quizás ni siquiera puedas morir. Oh. Qué buena onda. Te violarán. Mierda. Bien. Ahora mira esto. Este es el álbum de tus muertes, Claire. En esto te arrancaron el pecho. En esto te arrancaron una teta por algún motivo. Ash estaba pervertido en esa ruta. ¿Qué puedo decir? Tenía ganas. Aquí fue cuando le arrancaron la cabeza a Sirius. Y acá le arrancaron... La arrancaron su pito para culearlo. Fue muy gracioso ese día. Acá moriste... Por acá moriste de que te caíste con un cubito de hielo. Y en esta... Bueno, en esta mejor ni te cuento. ¿Qué? ¿Qué? Sin duda esa... Era yo la que estaba en esas miles de fotos. Y tenía una mirada vacía en todas. El vacío de la muerte. Entonces, como nos da pena... Te daremos algunos consejos para completar la mansión de la bruja. Primero, mata a She. ¿Por qué? Ash no puede... No mata ni una mosca. ¡Exacto! Cierto. ¿Consejos? Sí. Primero, te diremos qué te falta. La habilidad para ver a través de las personas. Esto lo escucho en algún lado. Los ojos de Shinigami te faltan. ¿Ves a través de las personas? Sí. Claire, esa personalidad que tienes. Amable, positiva y la que confías rápido en las personas. Esa es la que la madre lo ama. Pero vamos a hacerte peor. Es la peor... Es la que peor queda para esta mansión de bruja. Traigamos Invectiva. Sí, así es. ¿Te imaginas que Claire escapa ahí y se va y dice... ¡Ja! ¡A la primera! Bueno, Claire... ¿Podrías mirar esta gráfica de aquí? ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Cómo te quedas? ¡Chópate esa, Willardo! ¡Púdrete! ¡Yo también la maté! La cantidad de muertes de cada uno. 137 fueron por Sirius. ¿Qué es esto? ¿4.583? ¿2.749? ¿0? ¿137? ¿2.530? ¿Es la tabla que resume tu causa de muerte hasta ahora? Ah, y las 137 veces fue que a Sirius le cayó el hacha encima de Claire. En plan, tengo que llevar esta mierda que... Ah, si está intentando matar a Claire, voy a mover esta... ¡Oh, Dios mío! Encima de Claire. La que encima lo resume todo. En pl... Un momento. No, no, no tengo nada con que marcarlo así. No, no se puede mi mouse. Ash en plan... ¡Sí! ¡A huevos putos! ¡Primer lugar! La cara de... Bueno, está bien. Segundo lugar. Pero ya mataré a Claire más veces. No, él en plan... Yo me estoy portando bien. Sirius en plan... ¿En serio? Último lugar. Y el bicho como... ¡Oh! Yo me doy yo de bronce. ¿Causa de muerte? ¿Así es? ¿Cómo ves? Has sido asesinada por un humano de más del 70% de las veces. Y de ese 70% la mayor soy yo. Asesinada. Sí. Este es el resultado de que confíes en los demás. Y de cierto, Noel no será el último lugar. No es su último lugar si no participas. Ah... ¿Verdad? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Me asesinaron? ¿Por qué harían algo así? La razón principal es que tú posees tu corazón de bruja. O sea, ¿esta partida se basa en que yo empiezo todo spoileada? O sea, ¿que a mí me spoilean la trama y yo empiezo a arreglarme de eso? Me gusta el plan. El corazón de bruja. ¿El corazón de bruja? ¿Te refieres a ese libro famoso? No, estúpida. Ah... Tienes que decir eso otra vez. Explicaremos desde cero. Charlotte, dime. Ustedes hagan esto. Váyanse al carajo. Jejeje. Si es en... Si es en yo... Debo matarla. Debo matarla. Debo matarla. Entonces el corazón de bruja es... No me dijiste nada. El corazón de bruja es algo que puede conceder cualquier deseo. Exacto. Y tú lo tienes, Claire. ¿Lo tengo qué? ¿Eh? Pero no lo tengo. El corazón de bruja está dentro de tu cuerpo. ¿Es mi cuerpo? Sí. Tienes dos grandes corazones de bruja. Tienes un corazón de bruja en el medio. Lo que quiere decir que no hay forma de obtenerlo sin matarte. Bueno, hay gente de esta masión con deseos. Por los que están dispuestos a matarte. El deseo de... El deseo de... De Willardo es hacerle cosplay al Hombre Araña en la Civil War. Es volverse arena. ¿Dispuestos a matarme? Se quiere volver en un fandom. Jejeje. ¿Sabes, Claire? En cualquier época hay muchas personas que cometen asesinato. Ese tabú humano por sus propios deseos. Además, ¿no fueron los humanos que decidieron hacerlo o ser un tabú? Entonces verás, no es algo tan poco común. No hay que sorprenderse tanto. Pero... Ashe, Willardo, Sirius... Esos tres serían capaces de... ¡No puede ser! Bueno, la moral de un humano puede fácilmente desmoronarse dependiendo de la situación. Especialmente en frente del corazón de bruja. No hay humanos sin deseos. No hay humanos sin oscuridad. Hablen por ustedes. Y mientras tanto... Noel en su... Noel ahí sentado. A ver. A ver, hablen. Hablen cerdas. A ver, hablen. Les escucho. Les muestro la gráfica. Todo el tiempo. Lo hemos visto. Lo suficiente como para que nuestros cerebros se pudran. Mira, Lee me empezó primero a pudrirse. Le hago mucho bullying a alguien, pero eso lo merece. Por todo esto, Claire... Te daremos un bonus especial. ¡Sí! ¡Vivan los consejos! Ash, enciérralo. Y no lo dejas salir. Ash Bradley. Willardo Adler. Sirius Gibson. Te contaremos sus historias. ¡Uh! Que empiece el bonus. Pero esto puede ser un poco largo. Así que empezaremos mañana. ¿Bien? ¡Fuck! Yo quería la de H. Sí, sí. Ahora, ¡mátalos! Esos son tus objetivos. ¡Ven matarlos! ¡Hecho! ¿Qué tal si nos relajamos por hoy? Te contamos que moriste diez mil veces. Y ahora mismo sabes quiénes son los que van a venir primero por tu culo. Y encima, la cantidad de veces que ganas de vaya a matarte. ¡Yo en primer lugar! Duerme tranquila. Buenas noches. También, mientras tengas la curiosidad, quizás quieres hablar con los humanos. ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué waifu se vio ahí! Date cuenta de esto, Claire. No te estamos diciendo que es necesario que no confíes en otros. Si quieres salir a esta mansión, no aceptes todas las cosas como un hecho. Piensa un poco. A eso nos referimos. Tu confianza es simplemente dejar de pensar. ¡Eso ya lo hago! ¡Ay! Eso ya lo sabemos también. Quizás sean personas amables. Amigables. Pero, si están tratando de engañarte, entonces... Debes pensar, Claire. Incluso si eso no es tu fuerte... ¡Ey! Pues es verdad. Aprende aunque sea un poco. Sobre ellos. Sobre esta mansión de la bruja. Y habla con todos. Con todos. Con todos. Y Claire ahí... Con todos. ¡Ah! Y se levanta. ¿Qué tipo de final desearás y elegirás una vez sepas todo? Eso es lo que quiero ver. Dame un segundito que pongo el juego de vuelta. Ahí está, listo. ¿Elegir? Sí. Elegir. Ahora... Que empiece la bonus. Te va a caer todo el bonus, amigo. ¡Uy! Que guado de todo. Mira adentro. Mira adentro. Total, los salteos y cualquier cosa. Yo voy a quitarme el mismo. Para que disfruten el bonus. ¡Ay! ¡Qué waifu! ¡Por Dios! De nuevo los demonios presentarán sus emocionantes espectáculos juntas. Esperamos que lo disfrutes. ¡Ay! 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 ¿Y ese macrocumbión que nos acabamos de marcar? Pero ese pedazo Esa pedazo de música jazz Que acaba de sonar Lado Claire Lado Sirius Eso si Si hay un plot que marca que Claire es un Sucubo super sexy no se cuanto Que con cualquier vestido me queda su puta madre Te lo creo instantáneo Mierda Así para rechupete Claire con esos vestidos Tu cara wey pues es verdad Ahí esta Pues mierda Así de rechupete Claire Buah que buena Aquí se ve con todos esos vestidos preciosa Ahí esta Listo Un timpa no lo se Un timpa no me lo quitaste en esa parte Es que me dijeron súbele 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 Que le suba Le subo Le subo Y le subí al máximo Lo bueno es que es super legal Así que El mundo El mundo me lo pide a gritos En fin El cuarto morado El cuarto morado que te dejé Es mi cuarto Así que no hagas nada extraño en él ¿Sí? Perdón De verdad Muchas gracias Se acuesta y Huele a Sirius Bueno ¿Estarás bien? Este cuarto es donde esa tragedia sucedió Tranquilo Solo recordaré Los veintipico muertos Sí La alternativa es dar este El cuarto de cuarto de la tragedia Alguien más No quiero Yo lo usaré ¿Por qué no me lo dejas a mí? ¿Por qué no me lo dejas a mí? Tengo ganas de revisar mucho El cuarto de la tragedia Dejo solo el dato Además debo mantenerlo limpio Así que ella puede regresar Así ella puede regresar en cualquier momento Aunque Si lo limpio de vez en cuando Oye No tiene que ser No tiene que ser No tiene que ser Hasta que las cosas se calmen ¿Podrías contarme todo antes de eso? Seguro En algún otro momento ¿Cuándo vas? Se escucha Se escucha arriba O sea Bueno Iré a mi cuarto Adiós Mientras tanto Sirio se está escuchando ahí ¿Me dejas entrar a tu cuarto A ver todo lo que tienes? Quítate Ash Fuera de aquí ¡Ah por favor! Por favor Asegúrate de tomar el diario Del cuarto de Claire Bueno Tal vez tenga muchas preguntas Tal vez tenga muchas preguntas Pero supongo que puedo hacer eso Por el viejo amigo Gracias por todo Es de gran ayuda Guau ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Es Gus Bando! ¿Noel? ¿Qué le está pasando? ¿Qué sucede? ¿Te está dando un ataque? ¿Qué? ¿Qué? Quizás No me siento bien Por aquí Pero está bien Debería pasar pronto Ah Claro Revivir Revivir la Revivir la causa de su muerte ¿Puede ser? Haré lo que me dices Deberías descansar En tu cuarto por hoy Gracias Voy a hacer eso Por cierto Que spoileé Van que se comen Noel parecía estar mal de salud ¿De verdad estará bien? Manejó Manejó Bueno Por ahora Iré a buscar el diario Como Noel pidió Bien Me siento más un cacas No ataco ¿no? Ah sí Se ataco Se ataco Bueno Conservo mi daño Porque yo A A Silvio le metí un huevo a daño Así que he matado a dos golpes Así que está bastante bien Conservo Conservo mis stats Sí Conservo mis stats Sigo pegando un huevo ¿Eh? ¿Qué es esa cosa de ahí? ¿Qué es ese teñordo? Monstruo El Ingeniero Es el pequeño ingeniero Oh que puedo abrir y todo Me voy al cuarto Me voy Ya está afuera Me voy al cuarto ¿Dónde estaba? Me voy al cuarto Me voy al cuarto este ¿Cuántos tengo? 15 Me sobran 5 Me sobran 10 Voy El pequeño ingeniero Qué tallazo Que se juega Obviamente Tengo que usar el Tengo que usar Ya es tan grande Ya es un arquitecto Au Eh ¿Dónde pitos estaba? Era acá abajo creo No O era arriba Era arriba 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 Au Me muerden por ahí Por acá Vení para acá Hijo de puta Bueno Nadie me lo pidió Pero va a completar Misiones de demonio Que siempre viene bien Que este no te me interesa Ahora sí Mi pequeño ingeniero Me llueven como Me llueven como todo Ahora sí Este no rompía jarrones Es cierto Este no rompía jarrones Ahora es ir allá Y es llegar A la de las Estos Por acá Pero franco Si me llueven Me llueven del cielo Bueno Lo bueno es que Con solo uno Ahora lo pienso Noel Podía usar esto ¿No? Ah no Noel no podía Por eso tenía que abrir este camino Dale Noel Sirius No Vaya Que hombre Gracias Aquí puedes gastar Cinco cristales alquídeos Para tomar una foto Acabo de tener Una gran idea Encendent Traje perfecto Para ti Oye ¿Puedes tomarte una foto? Oye oye Por favor Por favor ¿Qué opción tengo? Dame un segundo Ya que voy a hacer una foto Y una imagen Voy a quitar Voy a quitarlos a todos Ahí está A ver Se puede ver Está espacio vacío Está espacio vacío Perfecto Dale Disfrutemos esto Y ya me pongo de vuelta Muy bien Me gusta vestir chicas Pero Me gusta más vestir hombres Desnudarlos Y ponerles ropa nueva Y a ver que sale De acuerdo Prepararé tu traje Gastaste cinco cristales arco iris Vistiéndose Cargando ¿Dónde está su papi chulo? ¿Eh nenas? Soy tu brujito mágico Ya veo Es un estilo Bastante bueno Soy un chico mágico Ahora Un traje Un traje perfecto Para mí ¿No es así? Bueno Aunque todavía soy un aprendiz Entonces No me veo Un poco más Ahora Como un alumno La idea de Dority A Dority Ahora puedes ver La foto de Sirius Me siento sucio Ahora ¿Te imaginas ahí? La vuelvo Bueno en fin Ya vimos la foto de esto Supongo que las demonios Las puedo Las llamo con Claire Porque no me salió ninguna opción Un momento ¿Seguirá el bug? Oh si Seguirá Bueno eso era lo que quería hacer Ahora me voy a llevar el bicho A la A la madre Puedo tomar otras tres fotos Y somos Somos un huevo y medio gente Pequeño ingeniero Crecen tan rápido Parece ayer Cuando Parece ayer Cual día que lo pesqué Y yo no sabía Que carijos había conseguido Au Bueno 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 ahora Ir a A buscar Lo de Claire Ah bueno Pues nada Vamos a faltar A ver las fotos todos Que seguramente En algún punto Los manejaría todos ellos Y ya en ese punto Ya está El baño Está todo como lo recordaba Vida Cerrado Hola No sé que pasará Pero hay que Un momento Pero hay que esforzarnos mucho Fuck es cierto Están todas Está esperando solamente Ver a Claire Y Cecil Pero de transparente Oigan Claire Y el resto Tengo una foto Que está súper divina Mía Sirius Que ahora mismo Le tiene miedo Ash Ash no querrá ver Ni en pintura Willardo Como que ya No me convence Y Sirius Como que Aunque hayan sido 137 veces 137 veces Que te hayan bastado 137 veces Tampoco es muy bonito Que digamos Buen día ¿Qué hay con esa reacción? Me está mirando Con desconfianza Oh Sirius ¿Dónde está? No sé qué cosa Perdón Solo he venido A buscar algo Que olvidé Mire tan pronto Termine También Claire Solo mirar tu ropa Me hace sentir frío ¿Podrías quitarte? No Puedo esperar Hasta mañana Pero me parece Que hay ropa de mujer En esa armadita Ahí Así que ponte esa Sí, sí Entendido Claire Nada va a cambiar Si solo te quedas Ahí temblando ¿No te lo dijimos Antes? Mátalo ¡Hecho! Ahí va Pone esfuerzo En aprender Lo dijeron Sí Sirius ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso que llevas? ¿Te refieres a este diario? ¿Diario? ¡Oh, rollos! Caí en sus Caí en sus trucos De chica Sabía que Tienen que gustarme Los hombres Se suponía Que no dijeras nada Olvidarlo No es nada No corras mariconcita Pues mierda Bueno, ahora Claire Sabe que está el diario Y que lo tiene Sirius ¡Oh! Ahora manejo Claire ¡Tras él! ¡Atrápenlo! Rogue estará en Cuarto de Nuevo ¿Qué onda? ¡Se fue! Claire Ese diario Es un objeto Bastante importante En esta historia ¿Me van a spoilear todo? Sí Somos como fandom Del Dangarompa Te vamos a spoilear Hasta el final Te spoilearemos Cinco veces Antes de que Siguiera inices El juego Básicamente ¿Lo es? Sí Oh ¿Qué? Yo lo tengo acá Eso fue fácil Eso fue fácil No es este el Así es Es una copia De ese diario Que se acaba De llevar Sirius ¡Qué fácil! Aunque Ya que lo tenemos Por favor Léelo un poco ¿Eh? Está bien Eso ¿No debería leer El diario De alguien más? ¿No debería leer El diario de alguien más? No hay de qué preocuparse Porque este es Tu diario ¿Qué? ¿Mío? ¿Por qué mi diario Estaría aquí? Solo apresúrate Y léelo O no llegaremos A ninguna parte El vanjame Te lo abrezco yo Y te voy a banear Cicel ¿Por qué? Porque hablé con todos Y no conseguí nada Y porque estás haciendo Spoiler ¡No! Entiendo Ajá 16 de abril Esto lo vi como Esto lo vi como 10 veces ¿Dónde estará? Estonia ¿Mamá? 16 de abril 17 de abril Sirius me hace bullying Creo que le gustan Los pitos Porque anda comiendo Pepinos Y sin atracantarse Claire ¡What a twist! 30 de abril Conocí una chica Llamada Patricia Por algún motivo Cuando le toco la mano Se levanta su ropa Se levanta su ropa Por la parte de abajo Aparte está durísimo Esa cosa Y lo usa como perchero No sé qué pasará Ahora es mi amiguis Puta madre de todo Mamá Abuelita Sirius Y Patricia Patricia Siento que he escuchado Ese nombre antes Ahora que lo pienso No tengo ningún Recuerdo del pasado Qué raro Ahora que recuerdo Me olvidé media vida Qué cosas ¿No? Pero si este día No es de verdad Entonces ¿Solías vivir aquí antes? Claire La foto Cierto Esta foto Dice abuela Y Sirius Y yo atrás Sí La mujer mayor Detrás Sí La mujer detrás De ti Es tu abuela Y yo atrás Con el chipote Yillón Anda Spoileando No Otra vez No Momentos Que chipote Yillón Anda Spoileando Ahí atrás Como el gato Como el gato Con sombrero Ahí Toma Van No Toma Van Por spoiler Es tu abuela Y también A la que se le conoce Como bruja Dorothy La bruja Dorothy Sí Ash me contó Sobre ella Ella Era algo Como que era Una bruja atroz Espera ¿Qué pasó? ¿Pero eres mi abuela? ¿Tienes curiosidad? Dime ¿Qué pasó? ¿Ala? ¿Con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Verás Voy a hacer Tu cuentacuentos De mañana Ay mierda Puta ¿Dónde está Mi ¿Dónde está Mi ¿Dónde está Mi Kunai? Dame 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 la muerte Mi dulce Dulce muerte Verás Voy a hacer Tu cuentacuentos De mañana Y te contaré La historia Del tal Sirius Gibson De hecho Sirius y el Burjador Están más involucrados En tu pasado Tal vez puedas Aprender al menos Un poco Sobre su propio pasado No La banda Empieza de vuelta Sobre mi propio pasado Apágalo Lime Apágalo Tranquilo No se estabilizará No recuerdo Mi pasado Aguera Aunque me parece raro Nunca Nunca he pasado Puedes detener la música Del Clash Team Racing Aunque me parece raro Nunca he pensado Seriamente Sobre eso antes Muffin Time Que me diga Una cosa Tras otra Sí Honestamente Mi cabeza No puede comprenderlo Muy bien Pero Tal y como Las demonias Me están diciendo Primero necesito Poner esfuerzo En aprender Wow Quedó clavada La música Es como que Si se ve Súper tierna Y la otra Me dan ganas De clavarle Algo En toda la cabeza La música El Candy Crash Uy Que buen Que buen Que buen Dejavu Bueno Tengo mucho La hora que explorar Así que A huevo A huevo Un momento A huevo Un momento Eso significa Entonces que Un momento Vista Incluso recuerda La ropa que le puse Bueno Ya no tiene piernas Ahora que lo pienso Los dice Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Conozco por qué Siempre Cumple pedido de demonios Yo esperaba Hola Mierda No te olvidas De mí tan fácilmente Puto Siempre Changos En la frase Correcto Sí Un momento Una consulta A ver Déjame comprobar Una teoría ¡Jaya! Sí Sigo matando Un golpe Claire sigue Tiendo las patas Más fuertes Que Chun-Li Va para arriba Voy por foto 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 Bueno Prefiero Voy más rápido Así Sí Sipel Opciones Hablar con todos Otras opciones Sigue hablar Hablar con todos Fuck Necesito La necesito Humana Gracias por tu ayudada Antes Aquí puedes bastarnos Seguir Si tienes que traer Con Claire La va a partir La va a cortar Básicamente Y elegiré un traje Que crea Que te quedara bien Bueno ¿Qué te parece? Oh Mis tentaciones Me tientas Me tientas Foto 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 inalmente Voy a quitarme la cámara Obviamente Las dos Me alcanza justito Para las dos Foto 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 Entendido Este vestido es bien elegante Apagaste 5 Cristales arcoíris Hay una puerta Lightning Crypto Ahora voy a ella Este conjuntado De va a quedar Divis Divis Bien Japonés Oh ¡Es tan linda! Necesito hacerla a mi esposa, en fin. Me parece que esta ropa es de un país isleño de algún lugar. ¡Es muy linda! Fue difícil ponérsela, pero vamos las cosas lindas, así que estoy satisfecha. ¿Puedo usarla un poco más? La foto a Claire. Dame la foto de Cicel. La necesito... ¡Eh! ¡Esto se pasa el tiempo! ¡Qué roto, ¿no? La foto de Cicel. ¡Cicel! ¡A la cámara de foto! ¿Yo? Bueno, suena divertido, no me molesta. Sigo vistiendo... ¡Ahora estoy pobre, básicamente! Aunque cuanto pueda, le quitaré todo el daño... Le quitaré todo el daño que tiene Ash. ¿Me vas a nerfear? Sí, serás totalmente nerfeado. Ahora quiero el pack de Cicel. ¡Aaah! ¡Cicel Might! ¡Oh! Las tentaciones vienen. ¡Oh! Justo en mi... Justo en el fetiche. No tengo ninguno. Bueno, salvo un par, pero... No tengo casi ninguno. Creo que vendría bien un... Bien... Bienvenido de vuelta, amo. ¿Era así? Cosas como los... Cosas como los roles pueden ser divertidas de vez en cuando. ¡Oh! Encima juguetona la chica. Pero solo si estás de humor. Ahora de aplaudir. De copar a Flashback. ¡Fifi! ¡No! ¡No! ¡Fifi! ¡Hijo de puta! ¡Fifi! ¡No! ¡Fifi! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Fifi! ¡Que te calmes, carajo! ¡Fifi! Ya se calmo. ¡Tranquilo, Toretto! ¿Qué hay que caber? ¡Oh! ¡Las fotos! O sea... O sea que... Básicamente... Ahora puedo hacer esto. Ahora puedo hacer... Como quien abre una revista. No tengo ninguna revista acá. Estoy jodido. Soy un pobre... Soy el pobre caca del grupo. Como quien abre una revista. Así hace... ¡Wow! Básicamente. En plan... ¡Wow! Básicamente ahí... ¡Halo! O sea, puedo echar una mirada de arriba abajo. En plan... ¡Wow! ¡Wow! Básicamente. Esto no se estabilizará. No, no. Para nada. Eso le da esta durísima. Y ese es... ¡Uuuuuh! 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 Cambie de foto si le tomas otra foto. No, no. Es solo una. Es solo una. Es más, te das cuenta que... Tiene espacio para esta. Para acá. Para acá. Y estas supongo que serán los demonios. Supongo que acá estará... Acá estará Charlo y acá estará Rojo. Algo así. O en otros órdenes. Acá está Sirius. Supongo que acá estará... Acá estará. Acá estará Guilardo. Y acá estará Noel. Algo así. Supongo que hacer una foto para cada uno. Bueno. No me digas que puedo vestir así. Es el de Mike. Ah, un momento. Es cierto que es cierto que tengo... Es cierto que sí se tiene disfraz de Mike, ¿no? Obviamente, ¿no? No. Listo. Si hay un problema, quiero ir al baño. Ojalá, ojalá, lo sucio. Pues ya está. Bueno, ya que estamos acá. Le damos fanservice a la gente que quiera Sirius. Hay gente que le encanta a Sirius, así que... Mira ese que es de macrojuzbando. De profano chicos y chicas por igual. Y sigue jodido posando y todo. En plan, con la gorra y en plan... Me hago el divis. Me hago el chuli. Esa foto la da Noel para los largos viajes en el mar. Básicamente. No puedo mandar a otro a que se tome foto. Bueno, también soy pobre. Soy un pobre mierda. Así que, al mismo, creo que no tengo más, ¿no? No debe haberle subido tanto la taca a Claire, creo. A ver. Ah, directamente me lo rebota. Si no tengo cristales, me lo rebota ya. Dale. Ya le quitaré todos los stats a Ash y a Willardo. ¿Por qué a mí? Porque estás muy roto y mataste a Claire. Oh, solo es por diversión y para unirme al grupo. Te dan un yogur después de matar a tres veces a Claire. No me gusta ese lugar. Por cada tres puertas a Claire. Si quieres ir a restablecer los puntos, anda donde está la sirena y en... Ah, por debajo está. Ah, mira. Es cierto que tengo que ir en el agua, Dan. Dan nerfeos locos. Yo soy como... Como en lo del LOL. Básicamente, a la mínima te nerfean algo. A ver, mira. Voy a hacer... Voy a ir solamente al... Au. No, si sabes que fuera. Va a tener la nuca, la voy a meter. Au. Listo. Voy a ir a explorar el lago que está ahí en el... En el Nerve Dis. Voy a explorar el lago que está en el este de acá arriba. Y lo dejamos acá porque ya no sé cuánto tipo yo, pero llevo un largo rato. Entre tanta tontería. Aparte tengo que quitarlo después de esto. Acá habrá un otro objeto más que no me estoy dando cuenta. Burbuja de las profundidades. O sea, básicamente un burbujero que soplo. A ver. Wow. Ah, o sea, solo hay... Ah, no. Hay más. Au. Quiero comer. Quiero comer. Quiero comer un delicioso estofado que sea jugoso y se derrita en mi boca. Tengo cosas que se derrita en la boca, pero no estofado precisamente. Pues no tengo eso. Oh, un cofre. Condimento de estofado especial. Oh. ¿Sabes qué tiene que ser eso? Ahora vengo. Ahora te traigo el estofado que de puta madre te traigo un estofado. Dame un segundo. Creo que sé lo que es. Aunque toca todo un paseo. Voy corriendo con flojera en plan... Sopa de macaco, obviamente. Sopa de macaco, sopa de macaco. Sopa de macaco. A ver, quiero ver primero cómo es el estofado antes de perder... Dale condimento especial. Dale que sí. Gracias. La música, la música. Perfecto. Tata, ¿no? Au. Bueno, ahora tengo todos mis ingredientes especiales. Lo único que falta es amor. De verdad me encantaría que traje las cinco veces a las profundidades medianos. Tengo las manos totalmente ocupadas, así que por favor, por favor. Tengo cinco veces estos, ¿no? Mierda. Tengo solo tres. ¿Podré comprárselo? ¿Podré comprárselo así? ¿Se lo haría más? Va para adentro. Fósiles. ¡Qué fósiles misteriosos por todos lados! Voy a abrir un puto museo. Voy a abrir con fósiles misteriosos. ¡Eh! ¡Un pez! De las profundidades, pequeño. Digamos, no, mediano, ¿no? Sí. Ah, no, este es pequeño. Qué relajante, ¿no? Ahí la nota en la pared. Cuando regresas a la superficie, después de haber buceado con la burbuja de las profundidades, al parecer, siempre regresas al lugar donde te sumergiste. Qué bien, ¿no? Rafflesia. Bueno. Dame los fósiles. Qué bien los fósiles, ¿eh? ¿Qué? ¡Eh! Yo te conozco. ¡Sos la Coco! Joder, qué bueno, estaba. Hola. Al parecer, aquí podés usar los cristales de sapelis para aumentar los... Ah, claro. Como no puedo morir... Bueno, como no voy a morir ahora, los hago acá, desde acá. Este personaje... No, no. Puedo comprarlos. 30.000. Hola, encantado de conocerte. Mi nombre es Lucy. Junto a mí... Junto a mí está la chica sexy Coco. Lucy es la parte adorable. Deja de decir cosas y sentidos, solo es tu trabajo, ¿está bien? Es tan fría, Coco. No, no, no. ¡Para, para, para! No, espera. ¿Acaso no dicen Zundé? ¿No dicen Zundé en estos días? Él ya sabe de qué va. ¡Guau, tan popular! Lucy aprenderá de ti. ¡Tu trabajo! ¡Sí, señora! Mi trabajo es... Reiniciar tus estéticas y cambiar... Y cambiar las por cristales arcoiris. ¿Cómo se llama? ¿SubEventus? Bueno, al parecer requieres cristales arcoiris. No son estrictamente necesarios, pero si te interesa, puedes intercambiarlas por ellos. Toma uno gratis por preguntar. ¿Qué está la quiz? Bueno. Cuesta si un millón por persona. ¿Qué harás hoy? Obviamente. Alto y claro. ¿Cuáles estadísticas reiniciarás? ¡No, no! ¡No me desfees! ¡No, pedazo de hijo de perra! ¡No! Entendido. Ahora, pásame el dinero. ¡No! ¿Yo qué te he hecho? ¡No! Y ahí... Y Claire firmando los papeles. Esto te pasa por matarme, pedazo de cerda. ¡No! ¿Qué te dice? ¡Yo soy sexy! No puedo ser nerfeado. Nadie me desfea. ¡Apágalo, Claire! ¡Apágalo! Tranquilo. ¡Se estabilizará! ¡Ya está hecho! ¡Hijo de puta! ¡Me siento débil! ¡Ay! Aquí están tus cero cristales arco... ¡No me pagó nada! ¡Mierda! ¡Pista no! ¿Nunca le subí niveles a Ash? O sea, ¿siempre es que siendo un triste cacas? No le subiste a... ¡Ah, no! ¡Nunca le subí nada! ¡Siempre fui el mismo mierda que al principio! ¡Fuimos timados! Pues le re... ¿A qué le reinicio a quién? Es que le reinicié y le subiste niveles a Sirius. ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Pero el susto le quedó! ¡No! ¿Por qué? Bueno, sí... ¡Es cierto! ¡Hija de puta! ¡Me estafó a este cordón de mierda! ¡Un momento! ¡Me estafó! ¡Me estafó! ¡No te subiste nada! ¡No te puedo aceptar el dinero! ¡No, no, no! ¡Dame el dinero! ¡No! ¡Aquí tienes tu nada estadística! ¡Hija de puta! ¡Me recontraste! ¡Esa bastarda me mintió! ¡Es Sirius! ¡Oh, no! Entendido. ¡Pásame el dinero! ¡No me pueden nerfear si nunca estuve roto! ¡Revisé allá! ¡Oh, me siento más mierdas! ¡Ya está hecho! ¡Me acabo de montar en el dólar! ¡Adiós! ¡Vista del sub-evento! Esto es culpa del problema con la economía A ver... Estoy usando objetos bajo el agua Excepto la escoba mágica Dale ¿Y esto? Solo es una... ¡Ah! ¿Aca dónde va la sirena? ¿Aca dónde está la sirena? Salvo que estoy en otro tipo de... ¡Ostras! 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 Tengo una duda Tengo una duda O sea, yo bajé Porque hay dos subidas La de acá arriba Y la de ahí abajo Pero la de ahí abajo me deja en el mismo lugar de siempre Entonces está donde me deja Mismo sitio, bueno Pues me tocará pescar ahora que lo pienso A no ser que le pueda comprar ¿Les puedo comprar? ¿Ahora qué dice? ¿Les puedo comprar a las chicas? ¿Les puedo comprar a los demonios los peces? Así me ahorro el lecho Porque estoy un montón en el dólar O sea, tengo 41.000 Me faltan dos pescados Me da flojera Me da una flojera eterna Eterna pescar Mientras tanto pescaré El fascinante mundo de la pesca Ah, la nota dice que subo al mismo lugar donde bajé Dale, dale, listo, listo El fascinante mundo de la pesca A ver si me toca un bicho Estos gente Me tocan un huevo Mientras justo no estoy en cámara Mierda Mierda Curas ¿Qué falta? ¿Qué así? Un 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 fósil Pero vale Si es el traje de enfermera Tiene traje de mierda Estos trajes Y una reflexia Que nadie lo quiera ¿Ya viste el traje de lime? Pues ¿Ya viste lo poco que me tienta a ver a lime? A ver Dame un segundo ¿Dónde está? Si es el No, pista, pista, pista Cambiaron pista Por el Cambiaron la parte En vez que dice Si es el dice pista ahora A ver Dame un segundo Ropa, a ver Lo usó al uniforme Esto no lo conocía Putré mi enfermerita en casa Ojo al dato Hasta los hombros Con el caballo Coletas Tentador Muy tentador Muy tentador Pero La maite es la maite Hoy vengo a gente infiltrada De la ONU Para poder ayudar A la RU24 RU24 ahí Hay que locarnos Mi objetivo no es Bueno, a ver Voy Creo que voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a pescar Esto que está acá Voy a pescarlo Necesito maldito Una enfermerita Me encanta eso Voy a pescar esto Me voy a ver Si puedo sacarle la foto Otra Otra Es horrible Es horrible Me da unas ganas Veo que es grande Y yo Pues es un pez mediano Podría ser Mierda Las putas refresias Porque ahora puedes vestir a todas Según vaya avanzando Los capítulos Rotarán las demonias de en pista Si mal no recuerdo Ah, mirá O sea, no solo iré con Cicel Iré con las demás Oh, iré con Cicel Me da todo el palo Me da toda la flojera Todo el palo Toda la mierda O sea, ¿cuántos cristales Acuérditos tengo? 48 Bien ¿Dónde más había agua? Mirá, mirá Sigue Charlie Y Charlie acá Sí, creo que este lugar Es el más cómodo ¿Cómo sea? ¿Quieres algo? Ah, mirá Puedo ser amigo de ellos aún Nos vemos Sí, el agüevo está acá Que supongo que algún día Me dará la llave Para abrir este cofre Ahora que lo pienso En realidad Está muerta Pero bueno Y acá no puedo pescar peces Así que Para que se pregunte ¿Dónde llegamos? Básicamente es solamente Entrando a la mansión Y primera noche Claire está Spoileada de todo O sea, sabe todo Sabe hasta cuántas muertes tuvo Ya ha muerto 9000 y pico O sea, solo hemos visto 4 De las 9999 muertes Que ha tenido Y al final El cofre estaba vacío Me la veo venir Ojo, no me sorprende ¿Dónde había más agua? En el cuarto En lo de abajo de todo Había agua Había agua Había agua en varios lugares A ver Voy corriendo A ver ¿Me deja? Sí, me deja Adentro Oh, un cofre A ver Una gota ¿Me pueden dejar de dar curas? ¿Me están inflando curas? Listo Es como el meme De Doctor Strange Y Básicamente que Básicamente que está Cicel ahí Hablaste con todo Y dices Dormammu He venido para negociar Y acá, a ver Cicel He venido para negociar Y a charlar un poco también Oh, un pez Mientras use la burbuja A profundidad Después de seguir usando Los objetos Blah, ya lo vi Nada, ¿no? Wow, que sencillo Yo creo que igual Termina esto de Witcher Y ya dejo ya el directo Porque aparte que me arde Un huevazo y medio De la garganta ¿Dónde había más agua? Me arde un infinito De la garganta Y te van a comer algo Estoy jodido Estoy jodido Me duele todo Aparte que sí También corto el capítulo de Witcher Y lo subo mañana ya Reviso este cuarto Y ya quedó A ver Acá había agua Mierda Ahora sí Acá había agua Ahora sí Ajá Podía subirme esta agua Bien ¿Qué tenemos acá? Un pasillo Me gusta porque respeta mucho El diseño del nivel Y este Oh Este querrá postre, ¿no? Quiero comer Quiero comer Quiero comer Un estofado rebosante Suave y cálido Un estofado también Este también Quiere estofado O sea que ahora Podré llenar mi botella Estofado Y llevárselo, ¿no? Había algo en el lugar Que era todo rosa Así Ya lo veré Ya lo veré después igual Porque ya Me quiero sentar a pescar Y ya tener los peces estos Para que Momento, 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 momento Acabo de salir Pero acabo de ver Que había otra agua Que ya no podía acceder Antes Y voy a acceder a esa Bueno, entonces Esa agua no accedí Esa agua la quiero acceder Vete a cuatro Oblígame Acá A ver A ver ¿Qué hay acá? Oh Nada Por ahí Y por acá Vamos Pez mediano Pues Estoy que me lo voy a pescar Voy a ir a pescarlo, creo Vaya por su cubito manzana Ahora, ahora cuando termino Cuando termino voy por el jugo O sea, estoy jodido Pero tampoco jodido en plan Ah, no voy a seguir más No Puedo aguantar un Pececito mediano Puedo aguantarlo Voy corriendo Creo que aguanto un pececito Dame una clopla Joder Ese último mordijo Fue porque quiso Aguanto un Aguanto un pececito Eh Tengo un bicho Bueno, es cierto Que tengo 46 gotas Ahí está Va a ser como la vez que subí ese directo de 5 horas de dangarompa Que literalmente estuvo Estuvo contadas 27 horas subiendo Porque antes de tener la fibra óptica Estuve 27 horas subiéndose el video Hasta completarse 27 horas de subida de video Fue 27 horas rogando que el computador no se me apagara Ni se fuera de la urna ni nada Bueno, me falta pescar un Un pez mediano Vamos Me quería cortar muchas cosas A pescar Ojalá me contase vuelta con pipi A unas 6 horas Claro, claro, claro Viene acá y hay que comprarme una garganta nueva Es cierto que me marqué Es cierto que me marqué un directo de 5 Casi 5 o 6 horas La garganta estaba hecha moco Al día siguiente no voy a ni hablar Porque aparte Acá estoy full hablando a mi voz normal Pero luego En la otra tuve que hacer voz de Voz de Soma Voz de Joder, con la escama de sirena Tuviste cambiando Tuviste cambiando muchas, ¿no? ¿Conociste a la novia de Pipi? ¿Pipi tiene novia? Conocí a Pipi, no a su novia La novia supongo que la conoceré ahora Oh, listo Es la profundidad mediana Este es el bonus stage Básicamente O sea, es la continuación de Witchheart O sea, es como Witchheart 2 O sea, fuera de broma Aunque como se repite la historia cada rato Sigue siendo Witchheart 1 Pero bueno, en fin ¿Quién es Pipi? Es como un conejo que parece Esa sala que parece un laberinto con ojos Que va moviéndose Es ese Pipi Bien, hagamos esto Disolver, disolver, mover, mover Disolver, disolver, mover, mover Muévelo duro, mami Y aquí lo tenemos Mi delicioso, delicioso estofado Está completo Gracias por ayudarme tanto Ven a copiar cuando sea Cuando veas Cuando quieras Solo un mugre cristal arcoíris Por traerte 70 mierdas Bueno, a ver, dame un poco Ahora tengo estofado Aunque esto me cura, ahora lo pienso Me curan O sea, ahora tengo un lugar donde me curan Perfecto Bueno Por la broma está Voy a darle a comer estofado el bicho que quería La cosa ya no recuerdo dónde estaba Mierda, dónde Ah, dónde estaba Estaba en el Estaba en el Esto, en el En lo de la pesca Pero del otro lado Estaba en lo de la pesca O estaba ¿Dónde estaba? ¿Dónde suponía que estaba el del este? En la pesca Sí, en la pesca Pesca, pesca ¿No te cura el especial? ¡Mierda trozo de mierda! O sea, el vino me cura especial ¡El vino! Una vida alcohólica me cura Es especial Bueno, a ver Objeto Burbuja Va para arriba ¿Todo lo que hay en el directo va a ser de Witchheart? Sí, seguramente sí Pues ya Ya no tengo muchas ganas de ver el anime ahora mismo Acá tenés estofado Buen provecho ¿Estofado? Sí Gracias Lo disfrutaré mucho, mucho Mira, tiene un corazoncito acá Todo tierno ¡Yupi! Ya está, ¿no? Ya estoy lleno Fue delicioso Gracias Y ahora me falló El otro estaba en... ¿Dónde estaba? El vino es buenísimo Y vino en caja perro Oh, ese buen detrabrique Ay, no Un capítulo de anime de los fetiches Lo vimos el martes que los Harmony Creo que cada martes sale Si no me equivoco El cuadro Ah, en el cuadro Claro Es cierto En el cuadro En el cuadro Gracias, gracias En el cuadro Este me falta darle otro ingrediente Le falta una cosa especial Creo y luego me pedirá Más mierda No sé qué me pedirá Me pedirá algo Sopado carmeable Capaz fósiles Porque tengo 20 ¿Cuántos tengo? 20, ¿no? Tengo 16 fósiles Me sobran los fósiles Tengo un jodido tiranosaurio En mi inventario Acá ¿Cómo decía? Acá No sé, no sé Pensé que había uno No, no pasa nada No, más o menos Me memoricé los días Para poder hacer directos Justamente esos días Bueno, si adelanto Ahora que pienso Ahí está Ah, sale cada domingo Pero vemos cada martes Ah, mira Entonces no sabía Entonces sí está El nuevo capítulo Ah, igual lo vemos El martes Acá está Te traje tu sopita Te traje tu buen sopa Un alto guiso Te traje Ah, mira Cura 10 de vida Esto cura 5 Y el vino Ya después me fijaré Estopado Estopado No voy a ir al bar Cerca donde está Rogue Poseyendo a Noel Ya que Poseyendo a Noel Ya que estoy adelante Aunque no se puede saltar Pues data Cuesta una gema Sarguirin Dale Gracias, le enfrentaría mucho Si es que alimento A la gente de acá Listo Completado Guiso con fresa ¿Se refiere? Sí Vamos Es cierto Puedo echarle una ojeada Donde está Rogue Para poder ver Que tal Que tal Que tal Todo ¿El bar de Rogue Dónde era? ¿Dónde quedaba el bar de Rogue? Ah, lo de la galleta No Sí Era lo de la galleta Hasta el final, ¿no? ¿El fondo? No Era la pesca Al fondo Era la pesca Era la de la pesca Al fondo Igual para controlar a Noel Falta mucho Sí, así que Hijo de puta Me están haciendo Alargar 10 minutos más La gente de YouTube No entenderá Pero a mí me están Alargando acá 10 minutos más En plan ¡Seguí 10 minutos más! Hijo de puta Yo antes pide Yo antes pide Suscripciones Para hacer eso Ahora Yo te pide Suscripciones Y donaciones Para hacer esto Oh, majito hermosa Ya puedo seguir Me recargué Esto No es agua Dale Un bar Bar wins me Winsy Abierto a veces Abierto cuando se me pegan Gana Epa Ese el quiero What? Me metí De casualidad Me metí Un piano Piano de madera Eh ¿Quién sería? Alguien de los cuatro Se había tocado el piano No me acuerdo quién Creo que Sirius Se había tocado el piano Epa Te tengo No te pases con las bebidas Pues es verdad eso Listo Adentro ¿Qué onda Rob? Oh ¿Quieres algo? Nada Ya me hice amiga tuya Así que Hasta luego A ver por acá Ahí está el bar Es un bullis Es un bullis Era un vinito Al toque Pues ya tuvo Por cierto Ya quise favorecer con esto A ver si es el Sorprendeme Porque Solamente necesito saber Con quién tengo que ir Ahora que cumplí Los detratos a los demonios Ya lo hice ambos Me están dando puro Que está el arco iris Porque Bueno En fin No sé por qué me esfuerzo Ah Ash sabe tocar el piano Listo Ash sabía tocar el piano No sé por qué me esfuerzo Si Total Es tan Si A ver ¿Ustedes me venden cosas O cómo hacemos? A ver vos Lesito Rob dijo que saldría por un rato Probablemente está melondeando En algún lugar cercano Pues sí Se va a seguir Te va a pasar Así que ¿Qué crees? Ya me había encontrado este corto tiempo No sé Cúrate Ah Claire ¿Necesitas algo de mí? A ver ¿Me venden más cosas? ¿Me venden más cosas? Ahora me venden las semillas de todas las flores Si las quiero La gota lunar ya está Pero ¿Ya que estoy? Compra 27 Ahí está Y jarabe mágico Yo tengo 20 Bueno ahí estamos Y en el cuarto tengo el peluche de O sea Ahora si escriben Si se le pone Habla con todos Muy bien Bien Majo Añadí un bot Bien Ahora el meme Me perseguirá Me gusta ¿No? Habla con Añadí un bot Hecho ¿Dale criatura mágica? Sí Un amor Tengo ganas Toddy Y un poco de chocolate De leche y chocolate Bueno Ya estuvo Vamos Cerrado Hola Uh Sí Historia Hola Señorita Claire ¿Cómo está? Justo pensaba Ir a verte Ash ¿Qué sucede? Parece como que has visto Un monstruo Empieza Te veo bastante pálida ¿Acaso no te sientes bien? Tengo muchas medicinas ¿Quieres algo de mi medicina? Oh Todas son muy normales Claro Esto se llama cloroformo ¿Quieres un poco? Está en este pañuelo Si le echas a una Y se le vaya solo Tadá Eche un vistazo Esto no es veneno Es extracto de llama Dolor de estómago De espalda De cabeza No es nada así Estoy bien Sí Sin duda Sí Sin duda Da un poco de miedo ¿Pero por qué? Si soy lo más tierno que hay Uso una coleta Uso un lacito Pero Necesito enfrentar esto Nunca entenderé nada Ash Bradley El que me ha matado Aproximadamente 4.500 veces De 9.999 Casi que te maté La mitad de las veces Ojo al dato Bueno Ya te maté Más de la mitad de las veces ¿No? En otras palabras Es responsable De casi la mitad De todas mis muertes 9.999 ¿Qué? Aire Claire Ahí Levanta Claire Ahí La cacheteando Levanta Que te levante Carajo Claire 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 Sí En serio ¿Estás bien? Estabas un poco pálida Estoy bien No hay problema Creo que tal vez Deberías ir a la cama Temprano hoy Sí Tienes razón Aún así Si necesitas medicina Puedes llamarme Tengo toda tu medicina Aquí mismo Ya sé Ya sé Golpea acá abajo ¿Eh? Y es su maleta Claire Levanta No te maté aún Incluso si es durante la noche Necesitas más sábanas Para mantenerte caliente En la noche Te prestaré las mías Yo te ayudaré A que estés bien calentita ¿Qué interpretación Debo darle a ese? ¿Que me vas a matar Y no sé qué? ¿O me vas a culear? No sé La que más te guste ¿Eh? Adiosito Toma mi sábana Ahora huélela Por favor Úsala si quieres Si te sientes mal Está mi inyección De carne ¿No? Ash ¿Es tan amable? No Sentimientos raros No ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Tu secuestrador ¿De verdad me mató Alguien así? ¿Qué? Bueno Tengo muchas Tengo buenas noches Entonces El descanso es muy importante Así que se vuelve a descansar bien ¿Ves? Te dije Siempre caen conmigo Sí, así Como fichas de dominó Muchas gracias Síndrome de estocolmo Gracias Kairol No El síndrome de estocolmo No Así de verdad Es una buena persona Pero ¿Alguien así de amable Me mató de todas las formas? Es con Cicel Ahí en la puerta Al lado ¿Viste que no tiene caso? ¿Viste que? ¿Viste que? Es demasiado pura Para este mundo Esa es la persona Más pura Que existe Debe haber una razón Una muy buena razón En realidad Mata por aburrimiento Si no No es posible Que fuera capaz De hacer algo tan terrible Ay no Ya empezamos Ni siquiera hizo nada Ya empezó Me entraron ganas De matar Mucho antes De lo que esperaba Día 2 ¿No? Bueno Es el día de la muerte Ya empezamos Hola Me alegro de que es La voz de Locke Porque la voz de Locke Es la que menos me arde Para hablar Hey Claire ¿Necesitas algo? ¿Como tu muerte? ¿Un balazo en la jeta? Willardo Adler Me ha matado Aproximamente 2.700 veces Si Redondelo Como que si Y sale ahí Ve el bicho El bicho rojo Me ha matado Como 2.500 veces ¿Yo que te hice? ¿Por qué rayos Haría eso? Parece Pero Como dice Cecil No puedo simplemente Dejar que el miedo Me impida actuar Necesito intentar Aprender sobre esta persona Primero Y con la pistola Ahí Ahí girando ¿Necesitas algo? Tú dime Y yo Tú dime Y ¿Necesitas algo? Rápido Dispara Mesas flores Oh ¿Esto es Mi flor? ¿Qué flor? Es mi trabajo No tengo mucho tiempo Para descansar ¿Te gustan las flores? No especialmente Si las veo Solo las veo Por parte de mi Como parte de mi trabajo Ya veo Aunque son tan lindas No puedo mantener Una conversación No 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 El corazón El corazón de bruja ¿Corazón de bruja? Al final es cierto Al final que le ha matado a todos Y ya está afuera Todos por todos Al fin El corazón de bruja El corazón de bruja Está dentro de tu cuerpo Nunca escuché de él No hace nada Qué raro Ahí Con la pistola Con la pistola Qué raro La verdad es que Mi amiga y yo La mata personas Bueno Mi amiga y yo Hemos escuchado mucho Sobre eso La cosa es que A veces el corazón Puede estar Ahí Apuntándole a Claire Más cerca De lo que Tú Crees Ahí Con la pistola Ahí Qué gran libro es Esto no es bueno Mientras más hablo Más sospechosa Sueno Si ya llegamos a esto Rápido Convéncela con tu cuerpo Es cierto Tengo un compromiso Con Cecil Siento mucho Tener que irme Pero permiso Eso tiene el corazón De bruja Le pedí un tiro En la cabeza Esto no Bien Zafé Totalmente Sabes que tiene Ese corazón De bruja Fuck Lo voy a escapar De esa Por un pelo Bueno Falta hablar con Sirius Sirius Y acá lo dejamos Hasta que alguien Me diga Me necesitas Me rehuso Me rehuso Escuchar quejas Ah pues nada Listo No es como que Sirius Ya me haya matado 140 veces Básicamente ¿Volveré a ser directo Cuando Wishheart? No creo O sea No creo No lo sé La verdad es que fue divertido Leer los comentarios de ustedes Y aparte me ayuda Porque avanzo más rápido ¿Es algo de mí? Pues no sé con quién ir Momento Cecil Hablé con todos Con Noel Ya hablaste Noel está dormido Creo Cecil Dilo tuyo Oh Ah pues sí Pues es Si es Noel Eso es nuevo Cecil Eso es nuevo Ya me sorprendí Hola No te dejaré sola Ni en un momento A ver Noel ¿Estás bien? Es cierto De noche Están los bichos Es cierto Es cierto Es cierto Me había olvidado eso Estoy acostumbrado tanto Que no había este clavo En su cuarto Que ni me fui a fijar Es cierto ¿Eh? ¿Row? Claire Es lo que parece Es todo mío Perra Aléjate de él Él es mi juzgando Te espate de la cara Esos chicos No se sienten muy bien Si me necesitas Ven después Claire Me desmayo Bienvenida Estoy solo Solo siento Estoy bien Solo siéntate ahí ¿En dónde? No hay masillas En mis piernas Noel ¿Estás bien? Estoy bien Está bien En serio Idiota Duerme Por favor Duerme Lo haré Solo porque me dijo Claire Hijo de perra Si duele No te esfuerces Solo descansa Entiendo Eres mío Perra Vamos Claire Claro Ahí Eres mío ¿Qué le pasa a Noel? Noel Como es un hater Te pone dislike En los videos de YouTube Todos los días Siempre sufre su muerte En el caso Los haters De los youtubers Por lo general Siempre reviven Como les meten el dedo Por el culo A los youtubers Básicamente Yo al diario Tengo que meterle el dedo Como a 5 o 6 personas Básicamente Y básicamente A los youtubers A los youtubers Les gusta Unos minutos antes ¿Y de qué murió Noel? Ah pues no lo sé Mi intestino Mi otro intestino Esos ataques De nuevo Mi cuerpo Ha estado actuando Extraño Últimamente Debo Matar a Claire Quizás Está alcanzando Quizás Está alcanzando Su límite Está pasando Una mierda Que no me estoy Enterando Eso siempre viene bien Nadie lo diga O les baneo Oye Noel No te ves bien No si te parece Que estoy bien Mongo Monger Rogue Oye dime ¿Por qué la reunión Esta vez? Me sorprendió Verlas a todas juntas Pensé que debería Darte una última oportunidad ¿Última? ¿No va siendo Ahora de que Baches en serio Y termines todo esto? Ah si Así que es abusado De este corazón De bruja Noel tiene un corazón De bruja Que me dice Moreno Ahí está Ahí está, ahí está Haciendo algunas cositas Ahí está Eh, asustado de este corazón de bruja Que tomaste de Dorothy Oh, que brutito Momento Que le abrió un canal a Dorothy Y le sacó el corazón Pero seguramente has aprendido ahora Que usarlo para intentarlo Intentar varias veces No te hará nada bien, ¿verdad? Blood twist, sí Y claro, what a twist Acaso no te has dado cuenta Eh, no te has dado cuenta De que esta es la vez 9999 999 Pero la situación solo está empeorando A cada vez que reinicias La mansión está siendo invadida Por más demonios Pues esto me está doliendo un poco Todo este tiempo He estado usando Todo este tiempo He estado usando el corazón de bruja Para regresar el tiempo en la mansión Porque Claire ¿A quién le debo mi vida? Fue asesinada por alguien aquí Ah, pues sí No me he dado cuenta Pues dale Porque Claire A quien le debo mi vida Fue asesinada por alguien aquí Regresar el tiempo El corazón de bruja se destruye con el uso Pero al hacer el tiempo Revierte el corazón de bruja también Así que debo intentar No... Que roto, ¿no? O sea, que estrategia O sea, no podés desear mil deseos Pero podés desear que pediste un deseo ¡Ah! Mirá como encontró el fallo en la Matrix Ni ese vacío legal Y otra vez Y otra vez Y otra vez La estrategia Si se veía el tipo Pero habían tres reglas Para estos intentos La letra chica, sí La letra chica Primero, al parecer Regresar el tiempo Pone bastante estrés en el espacio Y el espacio se estresa Está ahí el espacio Y... ¡Oh, no! No me gusta esto Por eso me dijeron Que la mansión tenía que estar Separada del mundo exterior Ah, por eso cerró Por eso cerró la mansión Para todos Así que nadie podía irse A la mansión Hasta que la mañana El quinto día Cuando el espacio se estabilice O también Hasta que Claire muera Y siempre muere Así que... Claro Y por eso cada vez Por eso cada vez Que avanzo en las historias En plan Empiezo en la de Ashley Y apenas hay dos personas Y por eso en la de Noel Que es la última historia Está forradísima De demonios O sea, en el medio Entre cada historia Tiene que haber un montón De demonios, seguro Eso significa que mi objetivo En sí Es mantener viva a Claire Hasta que la puerta Se abre la mañana El día 5 Pero no he sido capaz De sobrevivir No he sido capaz De sobrevivir Una sola vez hasta ahora La muy retrasada Se muere Cada vez que puede Viajarse en el tiempo Lo cual ya estamos Entrando en un terreno Jodido La segunda regla Regresar Usa una significante Cantidad de energía mágica Entonces En cada vuelta Más demonios Se invaden en la mansión Los demonios Son atraídos Por la energía mágica Así que Es básicamente Como encender un faro Para que vengan los demonios Si fíjate Mientras más repeticiones Hagan Más me pongo en desventaja Y finalmente La tercera regla La más problemática De todas Cuando regreso en el tiempo Todos mis recuerdos De la causa De la muerte De Claire Son borrados O sea que O sea que Los únicos que tienen La herramienta De saber Cómo te vas a morir Son las propias Son las propias De demonios O sea Supongo que son Tipo Sicily Rogue Supongo Porque tienen los recortes Y todo Así que Aún no tengo idea De qué causa La mu causa La mu que muriera Claire Y decís eso He repetido esto Miles de veces Sin obtener información Porque cada que obtienes Regresa al principio Un conflicto Que me ha traído Hasta aquí Incluso Nosotros Nos estamos cansando Que repitas esto Una y otra vez Sin razón alguna ¿Por qué no lo cortas aquí? ¿Cortarlo? Claire es mi waifu No puede morir Digamos que esta será La última vez En la que puede dejar morir A Claire De forma segura ¿Eh? No La 10.000 es la vencida Lo ves Ni siquiera tu cuerpo Puede soportarlo más No Aún puedo hacer esto Puedo seguir peleando Córtame el párpado Córtame el párpado Puedo seguir No me importa Lo que pienses La siguiente historia Será la última Los demonios Lo hemos decidido Sin peros Considera lo extraño Que se está repitiendo Esto una y otra vez 10.000 veces Solo acéptalo La verdad que tiene Que tener los igualos Los ovarios Así infladísimos Rogue ¿Por qué la siguiente ¿Por qué la siguiente y no esta? Bueno verás En primera hay demasiadas irregularidades Esta vez Así que no la contaremos Y Hemos decidido darte una última oportunidad De elegir la tercera opción No No en la tercera No en la tercera no Sí la tercera sí ¿Cuál era la tercera? La tercera opción Esencialmente No puedo hacerlo Matar a Claire No puedo O sea ¿Qué significa? Que en O sea ¿Qué significa? Porque aún falta otro juego más Aún falta otro juego más Que no sé si Creo que no lo termino aún Los de Los de Los creadores del juego ¿Qué significa? Que esta vez veremos Cómo Noel mata a Claire Y ya la última Será la historia final En la cual Claire se salva Y todo Supondré Matar a Claire No puedo ¿En serio este juego Witch Heart Ahí en medio Para elegir en Twitch? No lo sabía Vamos Aún no estás dudando Ya detente ¿Me escuchas? Este mundo Solo se repetirá Una vez más No Necesito finito reset Es una trilogía Sí Por eso Entonces Incluso si ella muere Ahora Valdrá la pena Si la logra salvar La siguiente vez Y piénsalo bien Si dejas a Claire Por su propio Con su cuenta ahora Alguien más Va a matarlo al final Como siempre Pero Pero aún así No puedo No quiero rendirme Con ella esta vez ¿Eh? Sí que eres un ignorante Has Has estado diciendo esto Todo el tiempo Y no te ha funcionado Nunca La verdad es que Después diez mil veces Ya empiezo a escuchar Las opiniones Y además Siendo Noel Será mejor que estás listo Para dejar Dejar ir algo O va a terminar Sin que nadie Sea salvado Estás usando el Substate Demasiadas veces Cheater Es que me gustan Los cheats El barra mod No te conviene O sea Si se El Roby si se Tiene el barra mod Y Noel Está usando el admin Y no has estado Intentando una Y no has estado Intentando una Y otra vez Solo para terminar Así ¿No es cierto? Al menos Usas Aguardo Solo Dame un tiempo Para pensar Seguro Si no te valían Diez mil Si no te valían Cinco días Por nueve mil Nuevecientos Ninetyneve Que te vendrá Cuatro horas más Seguro Será mejor Que te decidas Pronto Más pronto Que tarde Ah Caero ya está Entendiendo Caero ya está Entendiendo la historia Bueno Ya es de noche Cinco minutos más Roby Cinco minutos más Y me decido ¿Lo vas a matar? Cinco minutos más Cinco más Cinco 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 Padre Madre Lilia Finalmente comienza La luna llena Es cuando empiezo Transformarme en asesinos Psicópata El lirio oscuro La maldición del demonio Con esto Finalmente termina Ash cantando La luna llena Esperanza Me estoy transformando Una loba Sale del armario Claire y Patricia Leí Dorothy ¿Qué significa esto? Si tan solo estuviera aquí En un momento como este Que tenso todo ¿No? Muy bien Supongo que debería dormir por hoy Con un ojo abierto Porque sé que todos pueden matarme No sé nada No sé nada ¿Qué rayos pasa en esta mansión? ¿En qué están pensando todos? Matar 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 Honestamente No soy la mejor Pensando Pero tal vez pueda al menos Enfrentarlos Total Una patada Y le rompo el cráneo a uno Así que Resentimientos en sus corazones Esto es Kingdom Hearts 4 Y yo te quedas como ¿Qué? Y era un crossover ahí Si mira Vite La cosa se va a poner toda buena Vite ¿Qué? No tengo la voz para hacerlo Y esta fuerza tan apestosa La siguiente es de verdad La última, ¿no? Sin importar que tanto se queje No hay La siguiente es la última, ¿cierto? Hmm Actuar como humano Es algo cansado Revelar mi forma No da tanto trabajo Pero tener que hablar con ellos Es algo muy molesto Habla por ti, perra Isisel Bueno, mostrar tu forma No es lo suficientemente fácil Sí, pero incluso para niños Es lo suficientemente fácil Incluso para niños de bajo nivel Como el poder mágico de la mansión Está aumentando Esos niños están haciendo Están haciendo lo que les place Hey, ustedes Gracias por su cooperación Buen trabajo Para ser honesta No espero que vayamos a ver Algo más emocionante Que esta historia Entonces, para terminar esto Siendo una bonus stage Vamos a dar algunas pistas importantes Primero La cuarta parece Va a romper Si no, él falla Incluso estando Habiendo preparado Todo esto Entonces será Será todo para él Básicamente Si no mata a Claire Ahora que él No recordará nada Y será como un reset más Y ya es al pedo Merecerá su final malo Sin duda Ya nos hizo pasar más que suficiente Sin importar de qué manera termine El final debe ser emocionante Ustedes también piensan eso, ¿verdad? Esto sí Levántalo muy, muy hacia arriba Un momento Después déjalo caer a lo más profundo del infierno Y al lado de él se ve una cosa pixelada que hace ¡Ah! ¡No, eso no! Quiero ver más Quiero ver más Enfermizo final de todos Sin mencionar que su trampa Que su trampa del reinicio Solo funcionará una vez más Después de que Después de que pase La esperanza A la desesperación Quiero que el telón de esta historia Caiga en su Uy, me pegué muy fuerte Esta caiga con un gran sufrimiento No me importa cómo acabe Pero finalmente Me gustaría un final entretenido Y emocionante Uno con mucho diálogo Mucho, mucho diálogo Aunque tenía curiosidad Honestamente, Lady Rogue ¿No estás apoyando demasiado a Noel? ¡Cállate, babaca! Ya que eres un demonio ¿Qué significa esto para ti? La cosa es tan graciosa Que estás balbuceando a Lim Oh, qué cosa tan graciosa Que estás balbuceando a Lim Porque es simple Se van a cagar todos No me importa Quien sea infeliz Puede ser Noel A ustedes La verdad es que me soplo a ustedes Sobre todo a Tulim ¿Por qué yo? Porque sí Puedo ya jugar Que quiero cortar Ya me arde todo Me arde todo ¿En serio? ¿Cuatro horas y media? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! Aquí va a las cuatro Y a las seis o cuatro y media Ah, cómo me tronó el Ah Historia de la espalda de Sirius No me jodas que voy a empezar con este No me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!